con relación a la viabilidad yo te pregunto a ti es que acaso lo que plantean algunos de acudir a una secuencia de procesos que no son elecciones sino asignaciones es viable a los efectos de la liberación de venezuela yo te pregunto cómo va a estar el país el 22 de noviembre va a estar con más fuerza o va a estar más desgastado y yo creo que esto es muy importante hablarlo con franqueza si estamos en una guerra tú partes de la base que algunas batallas las ganas y otras batallas las pierdes pero incluso cuando pierdes batallas y tienes bajas puedes haber avanzado en posiciones estratégicas yo considero que estos dos años no sé no se logró el propósito no podemos decir que esa batalla fue exitosa pero si logramos avanzar en posiciones súper importantes y te menciono dos una el mundo finalmente asume y entiende que venezuela hay un estado criminal es decir un conglomerado criminal tiene esa etiqueta criminales ahí está ocurriendo un proceso que está avanzando en la corte penal internacional ahí están los informes de la organización de estados americanos de las naciones unidas y la en la otra posición crucial es un régimen usurpador entonces criminales y usurpadores ilegítimos hoy esto es importantísimo sergio fueron muchos años para que el mundo entendiera esto que necesita maduro ahora que necesita desesperadamente quitarse esas etiquetas se tiene que quitar la etiqueta de criminal y de usurpador porque quiere que le quiten las sanciones para que quiten las sanciones para hacer negocios criminales y de lavado de dólares aún mayor y para que un gentío en su entorno se llene los bolsillos a costa del hambre y el saqueo de venezuela eso está claro entonces nada le es más útil al régimen nada sirve mejor este propósito de quitar esas etiquetas que una farsia electoral y que un nuevo diálogo débil y fallido y